Se está moviendo Schurrle, el número 9 de Alemania, o el delantero de Alemania. Tiene 3 goles en la Copa, ha entrado en todos los partidos. Jugó corto la Argentina para Messi. Messi, Messi. Biglia. Más Tirano. La juega hacia atrás ahora para que la reviente Romero. Pelotazo largo de Romero. Viento rojo que vuelve. Boateng. Rojo. Messi. Messi. Gran pelota. Se viene con la pelota el cocho. Ahí va la Messi. Está el Pipa en el área. Opsay, 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 Opsay. Posición adelantada. En línea está cobrando Opsay. Posición adelantada. Inmediatamente mira en línea. Posición adelantada cobra en línea de aquel sector. Inmediatamente lo mira en línea. Bueno, lo de Messi desahogando. A ver. Sí, sí. Bueno, hay ninguna duda. Ninguna duda. Messi apenas agarró la pelota, enseguida alargó. Este es el plan de Argentina. Atacar con decisión los baches que deja Alemania cuando no puede volver, cuando pierde la pelota, cuando algún jugador logra capturarla. Enseguida pensar en esos espacios vacíos y poner hombres, llenarlos con jugadores que ataquen. Gracias. Gracias.